...y luchando por estar ahí tanto Montaquitzo Labrada como Borabanga Andorra ya hemos comentado como está de atascada la zona media de la clasificación buscando puestos en la Copa, falta todavía mucho, arrancó... ...Mandora 81.4, Zvezda 77.4, znamo da je Milan Tomić koji je od ove sezone na klupi Zvezda...